Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo están? Primero quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto te dura una barra de jabón con la que te bañas? ¿O cuánto te dura una barra de jabón con la que lavas la ropa? ¿O cuánto te duran esos jabones que vienen en recipientes para lavar los platos? Si tú quieres cuidar la economía de tu casa, te invito a que te quedes hasta el final del video, porque hoy te voy a enseñar cómo hacer para que un jabón de ducha te dure mucho tiempo. Que no tengas que pelear más con tus hijos porque el jabón de la ducha no dura. O porque el jabón de lavar los platos tampoco dura. O porque el jabón para lavar la ropa tampoco dura. Te vas a sorprender con lo sencillo que es y no tienes que invertir nada. Solamente ponerle dedicación y vas a ver cómo tu bolsillo te lo va a agradecer. Eso sí, esos jabones van a durar mucho, es mucho. Me presento, mi nombre es Sol y aquí vas a encontrar muchas ideas. Y muchos tips de limpieza y organización para tu casa. Esta idea, este truquito vas a querer contárselo a todas tus amigas y a todos tus amigos. Vas a ver, ven y acompáñame. Los dos tips que te voy a enseñar hoy para que estos jabones de barra y los jabones que vienen en recipiente para que te duren mucho tiempo puede ser para jabones de cualquier marca. El que a ti más te guste, a ese aplícale el truquito que te voy a enseñar hoy. Cuando sacamos una barra de jabón de su empaque, mira, están así blanditos. Mira cómo le estoy metiendo el dedo a este jabón y eso quiere decir que este jabón, cuando lo vayas a utilizar, no va a durar nada. Y este que te estoy mostrando ahora, tiene ya días, tiene como una semana, que le quité el empaque. Mira, con el mismo jabón que tengo a mano derecha, voy a golpear el jabón que está a mano izquierda que le acabo de quitar el empaque. Mira, el que está en perfecto estado es el que le quité el empaque hace una semana. Cuando hagas compras de jabones en barra, esto es lo que vas a hacer. Le quitas el empaque y también puedes coger esos jabones y meterlo en las gavetas o en los clósetes para que de paso perfumen el ambiente. Pero sí te aseguro que al momento de quitarles el empaque, van a durar mucho tiempo cuando los comiencen a utilizar. No es que le vas a quitar el empaque hoy y ya mañana el jabón está duro, no. Te aconsejo que dure hasta una semana sin el empaque el jabón y vas a ver la diferencia de un jabón recién desempacado y un jabón que le hayas quitado el empaque hace ya una semana. Aquí tengo esta canastica y tengo estos jabones que son para lavar ropa. Mira, nada más con quitar el empaque, mira cómo sale el jabón. Mira, estás viendo. Y eso quiere decir que cuando lo comiences a utilizar, el jabón se va a ir rapidito. Este método también aplica para jabones para lavar ropa y jabones para la ducha. Lo que estoy haciendo aquí es mostrándote las alternativas que puedes tener o puedes hacer para que tus jabones siempre estén al descubierto, que perfumen el espacio y que los puedas colocar en una parte donde se vean bonitos. Mira, si este de los jabones de baño los colocas en una parte estratégica del baño, vas a ver cómo tu baño siempre va a estar perfumado y la lavandería igualmente. Mira qué bonitos se ven y van a durar mucho tiempo cuando lo estés usando. Este es el otro tipo de jabón del que te estaba hablando. Es el que utilizamos para lavar los platos, pero a veces decimos, ese jabón no me duró nada. ¿Pero qué es lo que pasa? Cuando estamos lavando los platos con este tipo de jabón, le pasamos la esponja, dejamos la esponja y encima lo dejamos lleno de agua, a veces hasta de sucio. Y hoy te voy a enseñar cómo hacer para que te dure mucho, mucho tiempo. Ese charquito de agua es el que hace que este jabón no dure. Parece insignificante ese charquito de agua, pero quiero decirte que por ahí se va la plata. Mira, a veces dejamos la esponja y tapamos el recipiente. Tú sabes qué está haciendo esa esponja, está ablandando el jabón porque la esponja está llena de agua. Y cuando vayas a utilizar nuevamente este jabón, va a estar tan suavecito que se va a venir mucha cantidad de jabón en la esponja. Y eso no lo queremos. Vamos a utilizar lo necesario. Cuando termines de lavar tus platos, esto es lo que vas a hacer. Con la misma esponja con la que lavas los platos, tú la escurres y vas a absorber el agua que tiene el recipiente. Después que lo hayas escurrido, buscas una manera de secar el jabón como está ahora. ¿Y dónde lo vas a colocar? Mira, lo vas a colocar en la ventana o lo puedes colocar al sol destapado. Cuando lo vuelvas a utilizar, lo vas a utilizar normal, pero te vas a dar cuenta que no se va a desgastar tan rápido como se desgastaba antes. Que le dejabas la esponja encima, que le dejabas un charquito de agua, que era lo que hacía que no te durara este jabón. Me vas a echar un cuento, que este jabón te va a durar una eternidad. Aquí quiero mostrarte unos pedacitos de jabones que yo puse a secar hace unos días. Pero antes, aquí también te muestro una manera de cómo economizar y sacarle provecho a esos pedacitos de jabones que van quedando de la ducha, cuando lavamos ropa. Cuando te queden esos pedacitos de jabones y ya tienes la bola hecha, mira, pones a remojar el pedacito de jabón y cuando ya esté bien suavecito, vienes y se lo pegas, mira, a la bola. Aquí porque todavía este pedacito de jabón está duro. Y si quieres saber cómo se hace esta bola de jabón, sí, como las que hacían las abuelas, te lo voy a dejar aquí en la cajita de información y en el primer comentario. Estos son los jaboncitos que te comenté. Y aquí les estoy metiendo la uña con fuerza y miren que no se hace el hueco. Y eso nos quiere decir que dejando los jabones destapados, sin empaques, vas a ver que cuando los vayas a utilizar te van a rendir, pero mucho es mucho. Mira, aquí estoy apretando este jabón y sigue con su figura intacta. Mira, aquí también tengo este jabón de baño. Estoy enjabonando estos pañitos de la cocina. Y en cuanto a los pañitos de la cocina, no dejes que se te pongan hediondos, ni que se pongan percudidos. Antes de que eso pase, dale la lavadita para que veas que siempre van a estar impecables. No esperes que llegue ese día que estén, que no provoca ni tocarlos. No. Cuando ya tú veas que tienen un sucito, usted venga, pásele el jaboncito y vas a ver que siempre van a estar bellos. Bellos y oliendo a limpio. Mira, enjaboné estas dos toallitas y el jabón sigue intacto. Mira, por más que lo aprieto, él no se deforma. Mira qué chévere y no gastas nada de dinero. Solamente es con un poquito de paciencia que esperes ocho días y vas a ver cómo esos jabones de barra, de la ducha, para lavar ropa y esos jabones para lavar platos te van a durar mucho, es mucho. Espero que te haya gustado esta recomendación. Súper sencilla, pero muy importante para la economía de tu casa. Compártelo con todas tus amigas, tus amigos. Y que no se nos olvide seguir ayudando a esas mujeres que trabajan en los semáforos, vendiendo cualquier cosa o limpiándole los vidrios a los carros. Regalales un paquete de toallas sanitarias, un juego de jabón, una crema dental porque esos artículos de aseo personal para nosotras las mujeres son muy importantes y necesarios. Hoy por ti, mañana por mí. Y tampoco se te olvide que todo lo que sale de tu corazón y de tu boca, todo eso se devuelve y multiplicado. Así que tenemos una tarea de brindar lo mejor de nosotros para que todo lo que se devuelva sean bendiciones y milagros. Les mando un abrazo bien cariñoso y bien, bien rompecostillas. Y les deseo un feliz fin de semana. ¡Chao! Oye, ¿y cómo se pasó esta semana de rapidito, verdad? Bueno, pues, ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.